¿Qué es lo que opino yo sobre lo que está ocurriendo en Palestina? Pues ojalá pudiera decir algo, que arrojara algo de luz sobre lo que está ocurriendo allá, pero lo único que se me ocurre son palabras muy poco optimistas. Y es que me asombra ver los malabarismos que son capaces de hacer los gobiernos occidentales para, por una parte, afirmar de forma rotunda e inequívoca que son los guardianes de los derechos humanos de todas las personas que habitan la Tierra, señalar con el dedo a las demás culturas y llamarlas menos evolucionadas y al mismo tiempo no solamente no ser capaz de parar lo que está ocurriendo en Palestina, sino que por la parte de atrás se venden armas a un Estado que las está utilizando no para defenderse legítimamente, como dice, sino para masacrar población civil. delante de todos. No tengo nada bonito que decir sobre lo que está ocurriendo, solo mostrar mi compromiso con la causa del pueblo palestino porque creo que es el compromiso que se tiene que tener siempre con el débil que es masacrado. No tengo nada bonito que decir sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo en la Tierra.